Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Pixel 7a. Para eso accedemos a la aplicación Settings. Y ahora más abajo abrimos la pestaña System, es una de las últimas, la con la I. Entonces pulsamos System, Sistema, y luego pulsamos la primera opción, Languages and Input, y también la primera opción de aquí, Languages. Y ahora pulsamos aquí más abajo, Add a Language, significa añadir un idioma. Y ahora buscamos aquí en la lista Español, está aquí, luego elegimos la región, y luego mantenemos presionado el idioma y lo colocamos en la lista como predeterminado, y ahí está el idioma, como ves, del sistema se ha cambiado. Si quieres eliminar el inglés de aquí, pulsamos simplemente los tres puntos, quitar, marcamos English, pulsamos aquí y confirmamos quitar. Y ahí está con vesel inglés, que está eliminado. Muchísimas gracias por ver el video, te invito a comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.